Doña Idalí relata que hace un año fue una víctima más de este gran hueco ubicado en Barrio y Corazón de Jesús en Acerrí. Ella cuenta que mientras llovía se dispuso a bajarse del autobús y fue ahí cuando sufrió el percance. Me bajé y me vine y cuando yo sentí fue que me fui entre ese hueco. Me golpeé bastante, duré casi una semana que no podía ir a trabajar. Y desde eso estoy mal de este brazo. Este brazo siempre se me desmonta y me duele bastante. Pero historias como la de Idalí no son las únicas. Los vecinos indican que a simple vista no se logra ver el hueco, pero de cerca se logra ver la magnitud del problema. Este hueco se llena de tal manera que el agua viene desde arriba y lo tapa todo, todo, todo y ese hueco no se ve. Queda totalmente tapado, el agua saliéndose y aquí las personas han caído, dos señoras adultos mayores y borrachitos, indigentes, que nosotros hemos sabido que han caído, pero no nos damos cuenta quiénes son. El temor de los lugareños es que sean los mismos niños quienes sufran algún accidente. Se rebalsa y allí cuesta bastante, realmente no se ve, no hay cómo, cómo te explico, cómo, por decirlo así, tantear dónde está el hueco, entonces cuesta bastante. ¿Y también es peligroso? Sí, claro, bastante peligroso. Realmente deberían de hacer algo, poner una alcantarilla o taparlo, o poner un aviso de que hay un hueco realmente. En el municipio indican que desconocían del problema y se comprometen a dar una solución, por lo menos momentánea. Al momento lo que yo le puedo responder es que enviaremos a hacer una limpieza de lo que está estancado en la alcantarilla y a poner alguna señalización que indique que es peligroso, mientras nosotros como institución y en coordinación con el Consejo de Instituto empezamos a dar una programación posible de recursos en un mediano plazo. No lo podemos hacer inmediato porque es un proyecto ya grande, todo el alcantarillado que llevaría ese sector. Mientras tanto, los vecinos cruzan los dedos para que no llueva, ya que cuando se presentan las lluvias, las dimensiones del gigantesco hueco se hacen imposibles de calcular.